Noticias de última hora. El gobierno de los Estados Unidos encuentra una nave espacial en una estación abandonada en la ciudad de Nueva York. Los científicos están diciendo que posiblemente esté una garancia de ellos conocida. En una parte de la nave hay un letrero que dice este, el productor garáctico. En otras noticias... Míralos como me están envidiendo y escúchalos como de mí siguen hablando. Y mírenme como yo los estoy matando y toma. Yo te lo dije que venía y ellos hablaban porquería. No me creyeron pues no es culpa mía. Ahora no lloren que la nave está al día y tengo a Tusa al mando de mi melodía. Quieren hablar de chavos como si tuvieran. Esos miles son préstamos de aliquera. Tienen que vender el disco pa' recuperar. Yo le echo baking soda y... Una leyenda no ando en busca de fama. Le envidiamelo mama, tengo sangre de Osama. Jodan conmigo y se apagan mañana. Atentamente la leyenda urbana. Míralos como me están envidiendo y escúchalos como de mí siguen hablando. Y mírenme como yo los estoy matando y toma. El producto galáctico. Míralos como me están envidiendo y escúchalos como de mí siguen hablando. Y mírenme como yo los estoy matando y toma. El producto galáctico. Si quieren la batalla, dan lo que se piden de chorar. El comandante soy yo, papi. Este no es broma contra mí. Y todo el combo no está fascinada. Si no te olvides de dejar la pendejada. Hay una traguardad que quieren que la use. Cuando cae la noche para apagarle la luz. Los gatillos en la cara se los puse, los impulses. Que me pongan los guantes y que me ensucien. Oye, montan activa a los soldados que estamos en guerra. Aquí se anda con millones comparados a sus 70 de robarte. Y me preguntan quién soy yo. Yo soy el comandante. Yo soy la voz. Míralos como me están envidiendo. Y escúchalos como de mí siguen hablando. Y mírenme como yo los estoy matando. Y toma el producto galáctico. Míralos como me están envidiendo. Y escúchalos como de mí siguen hablando. Y mírenme como yo los estoy matando. Y toma el producto galáctico. Míralos como de mí siguen hablando. Míralos como de mí siguen hablando. Tampano. Agarrr. Campo. A mí todas las tecnologías como de combate. Es El producto galáctico para todas las leyendas humanas. Tengo que ir representando Jaboz Bomby y nos fuimos un viaje. ¡Suscríbete!